Diputado provincial y bueno, hubo una reunión con los concejales con respecto al tema del loteo correntoso. Bueno, contanos un poquito de qué se trató la reunión. Bueno, fuimos convocados por el plenario a instancia de la concejal Mirna Gómez. Ha participado también el diputado provincial Guillermo Carnaghi por el Frente para la Victoria. Y bueno, un poco la idea era reunirnos con los concejales en este plenario para escuchar sus preocupaciones con respecto a este conflicto que hay en el loteo correntoso, sobre todo basado en el proceso que ha tenido este emprendimiento, si ha tenido las aprobaciones correspondientes, si el expediente está en orden, como para decir, bueno, esto tiene una continuidad jurídica que le da legalidad al tema y por supuesto uno no deja de ver el conflicto que existe, pero tratando de no potenciar este conflicto, sino de solucionarlo. Bueno, y contanos un poquito a qué se llega más o menos, cuáles son los pasos a seguir con respecto a esto. Bueno, la idea es que nosotros a nivel de la Cámara estemos informados, ya que hay pedidos de informes que se hacen a través de la Cámara y se busca que el pleno de la Cámara de Diputados avale estos informes, que unos son para el Ministerio de Desarrollo Territorial y otros son para el municipio de Villa Langostura, a ver en qué marco se aprobó este loteo. Paralelamente hay otros diputados que en el juego que tiene la política presentan amparos como tomando partido por una de las partes, que es lo que nosotros no queremos hacer, queremos que esto tenga una legalidad y un desarrollo más allá de lo que piense cada uno sobre estos temas. Yo siempre particularmente con el tema ley de bosque he sostenido que el mapeo que se hizo de Villa Langostura fue malísimo, es malísimo, la ley es muy buena, pero el mapeo evidentemente fue mal hecho y no nos permite la autonomía de la toma de decisiones en cuanto a qué y no se puede hacer en Villa Langostura a nosotros, los locales. Estamos hablando de que el loteo correntoso, este desarrollo se está realizando sobre una zona intangible como se le diría, según la gente de bosques. ¿Cómo se lleva esto adelante? Bueno, tiene un proceso no tan lineal, si bien está planteado en su momento como rojo en el mapeo de la ley de bosques, después tiene una serie de aprobaciones que no hay que sacarlas en el contexto de la historia, porque esto arranca con la época del volcán, de ahí viene una serie de aprobaciones, después vienen resoluciones del Ministerio de Desarrollo Territorial que van avalando determinadas cuestiones, tiene aprobaciones municipales, tiene aprobaciones catastrales, y por eso lo que queremos ver con los concejales es concentrarnos en todo este proceso legal, administrativo, si se quiere, que ha tenido este desarrollo, y ver la legalidad del mismo. En principio yo no creo que nadie ponga el dinero que ya se ha puesto ahí, si no está perfectamente habilitado y perfectamente aprobada las cosas que tienen que realizar dentro de ello. Roberto, lo que llama la atención, sobre todo a los vecinos, es que hayan tardado, puede ser, 6 años en aprobar todo esto. La verdad no tengo la información precisa como para decirte el tiempo, la verdad ya no lo tengo. Mirá, son informaciones que se están por averiguar, obviamente, como todo este proceso, ¿no? Pero oportunamente en la época del volcán se habría aprobado una exención para llevar adelante este desarrollo para beneficiar la economía que en su momento estaba complicada. La pregunta que todos los vecinos nos hacemos es, ¿por qué tardó 6 años en activarse esto? Habrá que estudiar, justamente surgirá del expediente, es decir, bueno, si están haciendo el camino es porque tuvo aprobaciones en tiempo y forma y la inversión se hizo. Después puede haber variables en lo catastral, es decir, bueno, eran 5 lotes, 10 lotes, creo que ahora son 20 lotes en 90 hectáreas, lotes de 2 hectáreas y media. Bueno, habrá que sopesar todo eso y el impacto ambiental que produce, que sé que también tiene las aprobaciones de los impactos ambientales. O sea, hay mucho para ver y decir, bueno, esto está venido a derecho o no, y en función de eso se tomarán los recaudos que sean necesarios de parte del municipio y también del gobierno provincial. Desde la Cámara, Roberto, decinos, bueno, cuál va a ser el accionar de la provincia en cuanto a esto. Bueno, nosotros vamos, en el principio estamos viendo estos pedidos hechos por el bloque del diputado Mancilla del pedido de informe. Uno de los pedidos de informe generalmente no se niega. Después habrá que ver los procesos porque, vuelvo a reiterar, se mezcla. Por un lado pide informe, pero por el otro ya hay una cuestión de amparo para declarar inconstitucionales las resoluciones que sacó en su momento el Ejecutivo. O sea que es un juego que tiene que ver mucho con la política también. ¿Por el momento en qué estado va a quedar la parte del loteo? ¿Queda todo parado, todo congelado hasta haber una resolución? No es mi función opinar sobre ese tema. Eso ya es una cuestión instrumental que sabrá tanto el municipio como el gobierno provincial a través de los diferentes actores que les competa este tema, si van a actuar o no. Nosotros lo que estamos viendo también con el planteo que han hecho los concejales es estudiar muy bien el expediente, tener un ida y vuelta y a raíz de que están estos pedidos en la Cámara, bueno, uno interiorizarse mucho más en lo que hace a este loteo.